Él imagina un mundo sin aburrimiento. Dirán que es un soñador, pero no es el único. Con ustedes, Sebastián Marcelo Juanra. Y una cachetada, y él es el ambitreo. ¡Vamos! ¡Olé! ¡Se va! ¡Se va! ¡Olé! 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 ¡Se va! Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. ¡Bravo, Potro! ¡Bravo, vos! ¡Bravo, vos! ¡Bienvenidos a la noche perfecta! ¡Te tiraría bombacha si usara, pero no uso! ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¡Déjame saludar! Bienvenidos a la noche perfecta aquí en la pantalla del 13. ¡Qué programa que tenemos hoy! ¡No lo pueden creer! Tener gente paga siempre garpa por estas cosas porque vos decís cualquier cosa y se ríen. ¡Es que hoy los mediqué! Así está el país. Bien. Gracias, Fábrica de Canciones, por no fallarnos una vez más. Gracias a la tribuna, Peto, espectacular. ¿Qué dijiste? Peto, espectacular, dije. Ah, sí, así me dicen. Leti Siciliani se ha tomado el día. La que no se tomó el día es Julieta Lucía Lapín. ¡Bravo! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Que se mejoren, Leti. Tenemos un gran invitado, Seba, hoy. Un gran invitado, amigo de la casa. ¿Quién viene? Mirá, dio sus primeros pasos como actor, pero luego nos dio una sorpresa y media y se convirtió en uno de los conductores más queridos del país. Su currículum, como el agujerito, no tiene fin. Sin más preámbulo, recibimos a Julián. ¡Way! Julián, el día se va tu pelo, es un exceso. No quiero saber si un poco extrañar lo del billete de dos pesos. ¡Te va a estar quitado! Olé, 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 Julián, Julián. ¡Gracias! ¡Olé, olé, 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 Julián, Julián! Se nota mucho. Se nota. Adelante, Julián. ¡Ah, veo! Se nota mucho. ¿Acá? Ahí, por favor, sí. ¡Esa! Piero cantaba, es un buen tipo, mi viejo. No, el mío, el de él. Sí. El mío también, por supuesto. Yo digo, es un buen tipo, Julián. Sí, gran tipo, Julián Weiss. Ponele. Sí, no, gran tipo. Pero te hace sentir con culpa siempre. ¿Por qué? Porque yo lo llamo a Julián. Cada tanto hablábamos muy bien. ¿Cómo andás, Julián? Me dice, no, estoy yendo... Él no cuenta mucho, pero me dice, estoy yendo a Córdoba a llevar 500 kilos de comida. Uy, yo digo, uy, yo estaba la putea porque no tenía Wi-Fi. Una basura, me siento. Pero bueno, te gusta ser solidario, por supuesto. A ver, no es que soy lo que me guste, hace muy bien. A vos. A cualquiera le hace bien. Claro, vos no me grites. ¡Hacelo! Bueno. ¡Ayudá, te digo! ¡Soy solidario! Listo, viste que estás bien. Bien, listo. No, no, realmente genera cosas lindas físicamente. Y yo le digo a la gente que a veces se siente mal o que no sabe qué hacer, digo, probá a ayudar, vas a ver que te vas a sentir bien y encima estás ayudando. Y bueno, con el tiempo se me volvió un hábito del cual no puedo regresar. O sea, no es una opción para mí no ayudar. Muy bueno. Y hace falta, además, ¿no? Sí, por supuesto. Estoy ayudando en Australia a los cangúes. En Noruega. Claro, en Noruega están muy mal. En Noruega están muy mal. No, acá hace falta. Claro, acá hace falta. Bueno, voy a volver a la frivolidad un poquito, si me permitís. Tengo una caja fuerte y acá una pregunta que prepara la producción. ¡No! ¡Mi señor! No, si es muy brava, no. Es Julián White, yo no le puedo preguntar cualquier cosa a Julián White. ¿Pero qué es prenda? ¿Es con prenda? No, porque si no la hace tiene que pagar un montón de plata. ¿Es prenda o...? ¡Uuuh! No, si es muy... Esta es la más jodida de la que hicimos hasta ahora. Verás que... ¿Me dan un televisor cuando me vas? No, todo lo contrario. Lo tenés que donar. Te vamos a pedir si nos podés traer una tele. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto habla de... de un crimen. ¡Uuh! Tan buenito no era. ¿Viste? Julián White, ¿es verdad que intentaste asesinar a tu hermano clavándole un tenedor en la espalda? ¡Oh, no! Julián White, contesta lo que te estoy preguntando. Sí. Yo acá tengo el motivo. Yo me acuerdo perfectamente el motivo. Si es este motivo, tenés razón vos. Obvio que tengo razón. ¿Cuál fue el motivo? Me comió la comida. Más grave todavía. Mojó un pancito en el tuco de tu plato. ¡No se hace eso! ¡No se hace! Eso tinken. ¡Claro! Lo agarré, lo corrí. Sí. Como ve que no llegaba, le tiré el tenedor. ¡Ah, no fuiste ahí! No llegué. ¡Ah, ok! Me lo tiré. Y al rato viene y me dice, no me pones la curita porque no llego. ¡Uy! Eran chicos. Me dejé los cuatro, obvio. Eran chicos, 32 años. Pero es el año pasado. ¿No me puede mojar el pancito en el tuquito sin preguntarme? Si me pregunta, le digo sí adelante y le corro un poquito. Pero, este... No, muy grave. Sí, pero quedó la negra. No, es una falta de respeto tremenda. No, obvio. Mi tuco no es tu tuco. No, ¿cómo? Mi tuco es mi decisión. Está de acuerdo con su tuco. Por supuesto. Pero también a él te lo olvidaste en el colegio una vez, ¿no? Bueno, un detalle. ¿Vos? Éramos muchos hermanos. Sí, un quilombo. ¡Ah, dos! Y él era el menor. Él era el menor. Sí, ahora es el mayor. No, yo lo llevaba y lo traía porque era el mayor. Claro. Y al casto munita de Belgrano. Y un día, seis cuadras. Y un día llego a casa y me dice mi mamá, ¿y el negrito? Decía mi hermano, me lo olvidé. Pero ahí me di cuenta que me lo olvidé. Volvimos corriendo y estaba en la puerta. No había mochila en esa época, con el maletín. Nos mandaban con el maletín al colegio. No había con el tenedor clavado. El traumatólogo te decía, a la ida de un lado el maletín, a la vuelta del otro. Para quedar balanceado, claro. No había mochila ni carrion. No, no, qué va a haber. Un maletín al taller de cuero, esos que se han... Sí, horrible. Los primicia. Con suerte. Con suerte. Con suerte. Vos laburaste ahí en primicia. Sí, yo laburé en primicia. Bueno, y lo trajiste al negrito. Sí, lo tuve que traer, sí, me lo he olvidado. Pero ¿cuántos años le llevas al negrito? Tres. Tres. Claro, cuando son chicos es mucho. Claro, porque él estaba en segundo y yo en quinto. Claro. Y dejar un pibe solo... Igual, viste que hoy los de quinto no van solos al colegio, cambió todo. Yo tomaba el colectivo en primer grado. Yo también. Salía 25 el colectivo. A pagar mucho. ¿25 qué? No sé, pero era la moneda que tenía un barquito, la fragata Libertad atrás, creo. Salía eso el colectivo, una cosa de loco. Ya eras Julián Weich, ya eras conocido, todo. Desde que nací soy Julián. Claro. Cuando apenas nací... Ya eras... No, apenas nací, ¿eh? Le dijeron, Julián Weich. Mirá vos. Sí, sí, apenas nací. Y los médicos empezaban a decir, yo te veo siempre en sorpresa y media, le decían. Esteban, le dije, póngame Esteban en el medio. ¿Tenés segundo nombre o no? Esteban. Esteban. Igual que vos, se llama igual que vos, Esteban. Sí, Sebastián Marcelo, igual, igual. Escuchame, bueno. Yo escucho bien, ¿eh? No, porque me preguntaste un tipo, escuchame, yo te escucho. No, es una manera de decir, es una manera de decir. Bueno, Julián tiene muchos hijos, ¿no, Julián? Creo que sí, sí. ¿Ten cuatro o cinco? Pone L. Más o menos. Y tiene... Y un grupo. Claro, más o menos, ¿qué sé yo? La obra social es un grupo. Es un grupo. Le anoto un grupo, sí, meté todos ahí. ¿Qué numerito? No, ya algunos los... Claro. Vaya, tan grande, va. Te quería hablar del más hippie, obviamente. El más hippie con tarjeta de... Ah, tiene. Ah, así hippie. ¿Se la tatué como el tenedor a mi hermano? Claro. Claro, claro. Vos no querés, pero yo sí. Claro. Y vive... En Córdoba. En Córdoba. Ah, pensé que estaba en México o algo así. No, no, terminó de girar y ahora está en Córdoba ya hace un par de años. No, estuvo en Panamá. Dedica la bioconstrucción, hace casas de barro. Ah, mirás vos. Cada vez que llueve hace una nueva, pero bueno, entretiene. Bien, pero fuiste a vivir con él un tiempo, ¿no? Estuve viviendo con él en Panamá. Panamá. 10 días en la calle, haciendo el malabar y yo payando la gorra. Y me divertí, me divertí. Te divertiste. Hicimos unos mangos. ¿Juntaban buena guita? Eran dólares. Es un montón. Es un montón. Pero allá se gastaba en dólares. Claro. Pero no le dijiste, volvamos a Argentina con esto. No, no, lo que sí me acuerdo es que habíamos parado en un hostel los últimos días y una rata nos comió la mochila. ¡No! No, a mí me dijeron, las ratas panameñas son las peores. No me gustó. ¿No te gustó? Me voy a quejar como si me hubiera robado un reloj de oro. Porque claro, cuando vos vivís en la calle y pedís plata, hablo de los malabares y de la gente que elige vivir así, no a la que no le quedaba. Claro. Cada dólar es como que vale mucho. Sí. Y entonces le dije, no me vas a cobrar anoche porque la rata me comió la mochila. ¿Y qué te dijo? Que no me la iba a cobrar. Bien. Es un logro. Creo que el hostel se hacía 5 dólares. Pero para mí era un tema moral. No era los 5 dólares. Y también los 5 dólares. No, y le dije, y me llevo la mochila agujerida y la rata. Me llevo. No te voy a dejar nada. Bien, estuviste bien ahí. No sé por qué me comió la... ¿Por qué? Porque tenía comida adentro. Había quedado fruto de comida y la rata así me comió la mochila. Hacés buenas ratas. Pará. Pará, pará. Pero vos también haces malabares o no? Sí, hago con... Pero yo hago con 3 naranjas. Mi hijo hace con fuego, con machetes. Ah, mirá. Todo lo que pueda lastimarlo, lo agarra y lo tira y lo agarra. Pero qué genio igual. No, no. No, aparte no sabía hacer malabares. Aprendió por la necesidad. Se dio cuenta que era una manera fácil de ganar plata. Aunque es un laburo estar haciendo malabares todo el tiempo. Te cansa, te agota, no te dan un mango, te pueden bardear, pueden pasar cualquier cosa. Y aprendió a hacer malabares y se dedicó a hacer malabares por todo su viaje. Bien. Yo tenía como que durmieron en la calle, ¿o no tanto? Hemos dormido en la calle, en una carpita minúscula. Allá en Panamá también? Sí, sí. Como allá hace calor, entonces no pasa nada. Mucho calor. Sí. Y dormimos una vez en una playa desierta porque pensamos que era un lugar divino. Era lindo el lugar, pero era como estar en invierno en Punta Mogotes. No había nada. No teníamos para comer. Claro. Te lo juro por mi vida que vino flotando un coco. ¿En serio? ¿Un coco? ¿Y una cerveza? ¡No! Y terminamos comiendo la cerveza porque yo tomo un alcohol, no tomo, y el coco. Espectacular. Con eso nos vamos a dormir felices. Bien. ¿Y todo eso te desapega de lo material un poco o no? Sí, porque te das cuenta que la pasás bien y que sos feliz y no necesitas de tanta parafernalia. Pero repito, cuando uno lo elige, no te queda otra cosa. La gente que pobre no tiene opción, es horrible. Pero sí, te das cuenta que la pasás bien con mucho menos. Con nada, porque la verdad que no teníamos nada y la pasábamos bárbaro. Este, y él, a ver, yo viví 10 días, pero él vivió años así. Y él me decía, yo quiero comer ahí, hago malabares ahí, ¿cómo hay? Quiero dormir ahí, hago malabar y duermo ahí. O sea, era como su cajero, el malabar. Claro. Este, pero... ¿Y vos acá en Buenos Aires después vivías preocupado cómo estará él y todo eso o no? En un momento me dejé de preocupar. Bien. Porque era mucha preocupación. Sí, mucha, ¿no? No, 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 ya es demasiado. O sea, yo me puedo preocupar un poco. Claro. Mucho, no. No se sostiene. ¿Pero él tiene celular o tenía celular? Él tenía celular, pero lo que no había eran cenas ni señales. Claro, no. Él me decía, por ejemplo, pa, estoy entrando en la selva, así. No. ¡Ay, no! Salgo en 20 días. No, 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 no. Te muero, no. Yo te juro que el día 20 estaba mirando que se conecte, o sea, no me importaba que hable. Era que estar con el que esté vivo. ¿Y qué hacía en la selva? Vivía, no sé, estaba con otros hippies y vivía, vivía, vivía. Bueno, que esté en Córdoba ahora es una alegría espectacular. Es más peligroso, me parece. No, está fijo, está allá con su casa propia, con su novia, o sea, ya está fincado ahí. Entonces, nada, es más fácil, aparte tiene internet, tiene teléfono, hippies vienen unos bobos. Claro, perfecto. Qué grande, Julián. Bueno, hiciste muchísimos programas de televisión. Cada vez que Julián viene a la radio, porque también tenemos un programa de radio, señora, las personas llaman, la gente llama, todos tienen una anécdota con Julián. Todos fueron a jugar algún programa de Julián. ¿Alguien se ganó un premio o alguien cumplió algún sueño? Me pasa todo el tiempo y a veces me acuerdo, a veces no, pero me pasa muy, muy, muy seguido. ¿Hoy te pasó, por ejemplo, que en la calle alguien te haya dicho...? Ayer me pasó que fui al... Ah, y yo quería... ¡Ah! ¡Qué lástima! Pero bueno, vamos, vamos. No, sirve la anécdota. Hagamos como que es hoy, ayer. Dale, dale, dale. En esta semana, no, fui a presentar un club kick-off, que es un emprendimiento también para financiar un crowdfunding, situaciones deportivas que tienen que ver con lo social, donde se ayuda también, y me dice un chico, nos conocemos nosotros. Digo, vos sos Ariel Quasi, el que le cumplió el sueño en el año 99. ¿Y cómo te acordás? Me vino el nombre, ¿viste? ¿Ariel cuánto? Ariel Quasi. Es un nadador olímpico, que estaba en silla de ruedas, estuvo en los paralímpicos, y desde que le cumplimos el sueño, en el 99 hasta hoy, compitió en todos los eventos que pudo. ¿Y cuál era el sueño, te acordás? Ir a los paralímpicos. Ah, soy un boludo. Nadar. Está bien. Rápido. Hiciste programas de preguntas y respuestas también. Hice, hice mucho, hice quien quiere ser millonario, hice, justo a tiempo hacíamos, no sé, un montón. Vamos a ver si aprendiste algo, Julián. A ver. No. Vamos a ver si te vas a preguntar a vos mismo tu voz del pasado, el Julián Weich del pasado. No sé preguntar, no sé contestar. Vamos a ver hoy. Yo te voy a ayudar. Julián Weich del pasado le va a preguntar a Julián Weich del presente. Ya perdí. A ver. A ver, señor director. Bueno, ella es Julieta, ¿eh? Hola. Hola, Pink. Te presento. Mirá. Ahí está. Año 2000. Corresponde a una banda musical que integró Fabiana Cantilo. ¿Cuál de los siguientes nombres corresponde a una banda? ¿Biscochuelo? ¿Pay biscuit? Upa. ¿Bizcocho o bonbon? ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¿Cuál es la respuesta correcta, Julián? Mirá, que he cambiado que está, ¿eh? Sí. Me parezco a Zerrata. A Kiko. No tengo la más. Júgatela. ¿Biscochuelo, biscuit, bizcocho o...? Y para mí va a biscuit. Sí, correcto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Correcto! Pero ¿sabés por qué? Porque dije, ¿qué le va a poner? ¡Bombón! Sí, claro. ¡Va a biscuit! ¡Va a biscuit! Segunda pregunta. A ver. Julián Weiss del pasado le pregunta al Julián Weiss del presente. Y la pregunta dice... El círculo rojo, como se llamó el punto rojo. ¿Cómo se llamó el primer barco que cruzó oficialmente el canal de Panamá? Fácil. Estuviste en Panamá. Hace poco ampliado. ¿El Bismarck, el Potemkin, el Ancón o el Sunshine? ¿Cuál es? El Potemkin, no, porque es de una guerra, me pareció. Bien, ¿no? Bien. Ahora estoy entre tres ahora. Bueno, eran cuatro o son tres, bien. Ahora son tres. Sí. Y para mí es que vamos con el Sunshine, ¿no? A ver. No. La respuesta te la he dado yo. Es incorrecto. Por descarga, entiendo. ¿Cuál era? Ancón. ¿Ancón? ¿Ancón? Sí. Ancón, 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 Cirulero. Ahí te lo dice. Ahí te lo dice. Bien. Tercera pregunta. Vamos uno a uno. Tercera pregunta. En esta se define todo. ¿Qué es el director técnico de fútbol? ¿Cuál es el que nació? Oh, justo de fútbol, yo. Pero ¿cuál nació en la rehoja? Ah, sí. Carlos Gribol. Sí. Carlos Bianchi. O Carlos Bami. ¿Quién? Es Ramón Díaz. Sí. Sí. Claro que sí. Dos a uno. Dos a uno, Julián Weiss. Qué técnico moderno. Bien, sí. Le ganaste al pasado. Perfecto. Ahí sí. Pero me preguntás qué hice ayer y no me acuerdo. Y nos pasa a todos eso. Nos pasa a todos. Estoy bastante desmemorial. Sí. Juan Carlos. Bien. Bien, te quiero presentar a Peto Homenaje. No sé qué cambió de venta ahí. Nos conocemos de la NBA. Sí, ya sé. Los tres. Sí, yo jugaba ahí también. Trabajamos mucho juntos. Hicimos teatro juntos los tres en algún momento. De verdad. Pero aparte, en uno de esos programas que no era ninguno de ellos, yo también iba a boludear con vos, ¿te acordás? A pavón. Improvisábamos. Decirle que sí, decirle que sí. Sí, sí, sí. Buena fortuna. Me acuerdo. Hacemos mucho buena fortuna. No me acuerdo. Pará, Julián. ¿Y te acordás que yo soy Mavi Wells? No. Sí, claro. ¿Te acordás de mí? Sí, cambié. Me dejaste de esta onda. Sí, te queda mejor así, Mavi. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Pará. Sí, hicimos teatro en un momento. Hicimos teatro. Sí, cómico standard. El grupo cómico. Salíamos ahí. Él trajo una máscara de látex de su cara. Sé que no la encontré más, la perdí. Creo que la tiene él. No. Era buenísima. Es algo como Julian White. Era buenísima esa máscara. Sí, muy buena. Bueno. Adelante. Yo quiero convencerte de que hagamos plata juntos. Ya me convenciste. ¿Listo? Quiero que hagamos... Que hagas... Ah, ah, ah. Un streaming. ¿Cómo un streaming? Un streaming. ¿Sabés lo que es el streaming, Julian? Sí, sí, sí. Bien. Pero qué... Ahora te voy a decir, porque vamos a ver. Cosas que tenemos a la mano, que ya has hecho. Claro, vos tenés que explotar lo tuyo, Julian. Vos tenés que explotar tus virtudes, tu vida íntima. Vos tenés que contar de vos. ¿Sí? Sí, sí, pero sin esfuerzo. Cosas que ya hiciste y a partir de ahí arrancamos. Mirá, te voy a mostrar algunas fotos para que empecemos a hacer streaming. Sí. Mirá esto, por ejemplo. Aburriéndose con Julio. Me encanta. Los domingos... Y viste, ponemos los domingos de 15 a 18. Ni que esté mal directamente. Sí, ya sé cualquier hora de que se te canta. Quizá la gente se aburra de esperar... Yo sé aburrirme muy bien. Pero enseñar a la gente. Pero es fácil. A ver... Es cuando te agarran ganas de hacer algo, te lo reprimís. Y te suena eso. Y te bancás... O sea, quiero ir al baño, ¿no? No. 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 No, aguantás. Aguantás. Para mí, en ese caso... Perdóname que voy a disentir, pero en ese caso... No hicimos un mango y ya estamos disentiendo. Sí, bueno, bueno, pero... Así empieza la sociedad. Es un brine and storming. Brine and storming. No, lo que pasa es que si vos te ganas de ir al baño y te aguantás, eso te lleva a hacer más cosas. Ah. Para mí lo mejor es, te vayas al baño, anda al baño y quédate. Eso sí. No hay nada que... Después, no hay nada que hacer. No, pero... No hay nada que hacer. Me ha pasado. Pero se te duermen las piernas. Y de pronto tenés que salir rápido. Y salís ahí. Y es peligroso. Y va, el dolor. No, es peligroso. Te podés tropezar. Nunca me pasó. No, sí. Tanto como que... Sí, se te duermen las piernas. Sí, se te duermen las piernas. Quiero decir que esto no es verdad. Ustedes dos tienen problemas de circulación. No. No, no. ¿A vos se te duermen las piernas? No. No, porque no circulo. Me quedo quieto. Claro. Y se te duermen a la vez. Aparte. Segundo streaming. Círculo, justamente. A ver. Segundo streaming. A ver. Secretos de belleza con Julián. ¿Alguna vez hiciste esto? Sí, eso es real. Bien. Sí, me hizo muy bien. ¿Qué es? Me pintaron las uñas y me puse unas hojitas de aloe vera en los ojos. Yo te veo mucho mejor, Julián. No, que me hizo muy bien para las arrugas. Ah, ok. Ahora tengo más. Claro, claro. Yo creo que podríamos hacer esto. Por ejemplo, una manera sería reciclar todo lo que está vencido en la heladera. La gente no sabe que muchas cosas que en la heladera están vencidas y no sirven para comer, una mermelada puede servir, por ejemplo, para pintar las uñas. Está bueno. No, yo, disculpame, pero yo me como todo lo vencido. No. Tengo ese problema. No hagan esto en sus casas. No, está mal. No lo hagan. Primero porque no leo. Está vencido. Claro. Y después que me lo comí me avisan que está vencido. Pará. ¿Qué por qué? Bien, sin destino. Julián Pone. No, siempre hay gente de la familia que te viene a joder. No, no. Te comí una mermelada, estaba vencida. Julián Pone helado en el microondas. Siempre. Ay, Dios. Es fundamental el helado en el microondas. ¿El helado? El helado en el microondas. Diez segundos. Más no, ¿eh? Porque está muy frío. Pero lo ponés en el microondas. Bueno, se llama helado, no se llama calentito. Por eso está frío. Se llama helado. Se llama helado. Se llama helado. Si te toca calentito, lo ponés en la heladera. Claro. Si te toca helado, lo ponés en el microondas. Y ese es el microondas. No, horrible. No, se me estás odiando, Pingo. Horrible. Diez segundos de microondas. Para mí que sea un pantalón. No, el helado, dámelo de helado. No, dame chocolate que no esté frío. Yo prefiero... Tercer streaming, dale. Por ejemplo, bueno, a ver. Y si no esto, tablas. Las tablas. Lo conocemos en el teatro. En las tablas. En las tablas. Bueno, vos venís de hacer una obra. Estoy haciendo velorio a la carta. Ahora vamos a ver la fiesta. Y ahí las tablas pueden ser varias. Las de Moisés. Sí. Las de Multiplicar. Bien. ¿Ahí parece Moisés? Es que ahí estaba estudiando carpintería. Perfecto. Ah, qué lindo. Me hice la mesa de luz, me hice la espalda de la cama. Qué bien. Me hice un pango carpintero y me hice una despensa para el lado de la heladera. ¿Ves que es perfecto? Es solidario, sabe hacer cosas. Y vos, en esa foto, me decías, estoy yendo a casa a ser a Pinocho o yo te creía. Pinocho era yo. Y la gente pensaba que estaba maquillado de viejo. ¿Qué juro? ¿Vas a ser de abuelo en una película, Julián? Me decían, estás hecho mierda, perdón la palabra, pero me decían, estás hecho mierda. Muy bueno. Y yo le digo, no, estoy al natural. A dejarme la barba. Claro. Y a poner cara de viejo. ¿Una mesita de luz? Dos, hice, porque ya que hice la de mi mujer. Sí, claro, claro. ¿Vos no tenés mesita de luz? Yo sí me hice una. Y me la hice yo. Hacetela. Por una guita te la hago. ¿Cuántas plantas es una mesita de luz? Dos mesitas de luz, en la espaldar de mi cama. ¿El espaldar? Claro. En la espaldar de mi cama. Y a todos les incrusté, están las redes, ¿eh? A todos les incrusté cadena de bicicleta. En mi sello como cartel inteiro. Eso es muy bueno. Pero pará, ¿pero funcional o como a un detalle de adorno? No, a pedal, o sea, de adorno. De adorno. Muy bueno. Porque tenía cadena de bicicleta además. Sí, lo que pasa es que ahora la habéis visto todo así. Porque no anda. No, no, no. Se le mueve la mesa. A todos les incrusté cadena de bicicleta y mi profesor me dijo, para mí es espantoso lo que vas a hacer. Pero después que lo hizo, lo hice y me dijo, quedó muy lindo. Muy bien. Le cerraste. Le gané el próximo. Ahora lo voy a ir a ver. Gracias, Beto. Ponte por el negocio. Bravo. Julián está haciendo teatro, está haciendo velorio a la carta. Tenemos algunas fechas acá, Julián. Estamos de gira ahora. Ahora estamos de gira. ¿Las puedo decir las fechas? Sí. 28 de septiembre en La Plata, 29 en González Catán, 5 de octubre en Olivos, 6 de octubre en Banfield, 10 de octubre en Morón. Sí, porque hasta ahí me da el cable, si no me enchufo. ¿Qué onda, Beto? La verdad que es una comedia muy divertida, dirigida por Diego Reinhold, con Alejandro Macruz, Fabián Arenillas, el Este Campos. Estuvo Nico Maíquez hace poco, pero ahora está el hijo de Artaza, Juan Artaza. Muy bien. Y vos. Y yo, sí, vos y yo también. ¿De qué haces? ¿Podemos saber? De muerto. ¿Tenés texto? Gran parte de la obra estoy adentro de un cajón. ¡Uh! ¡No! Gran parte de la obra estoy muy sacada. ¿Querés hacer una función, Seba? No, no podría, no podría, no podría. Lo hizo él, con madera. Media hora adentro de un cajón. Media hora. Solo. Escuchaste a la compañera, ¿no? Muy bien. ¿Vos te hiciste el cajón, no? No, pero cuando estoy adentro lo chequeo, ¿viste? Veo los encastres, que esté todo bien. Y abierto, obviamente. No. ¡Ay, Dios! ¡Mira la cara de Seba! ¡Mira la cara de Seba! Se acaba de descomponer. ¡Cerrado! ¡No! Se descompuso en un momento. ¡Cerrado! ¿Y para qué? Porque hago de muerto. Pero ¿y si la gente no ve ese momento? ¡Sí! No, si está cerrado, ¿no te ven? Pero ¿cómo me escapo? Si estoy adentro del cajón y después tengo que salir en un momento. ¡Ay, no! Y hagan un objeto y aparecés cuando tenés que salir. ¡No, no se puede! Yo, espera, desde que la gente está sacando la entrada ahora, ya estoy adentro del cajón. ¡Ay, no! Y aparte, pará. ¿Estás media hora así? No, así. ¡Ay, la puta que me parió! ¿Y qué haces ahí? Me hago el muerto. Y me sale. Nada. Trato de escuchar el pie para no quedarme. Porque a veces... Claro. ¿Te quedaste dormido? ¿No es? No, no, nunca me quedé dormido porque enseguida te... Este, pero... Pero pará. Y tenés muy cerca acá el... La tapas. Como todo cajón del muerto. Toma, mamá. Me muero. Tengo una idea de producción. A ver. Quiero que hagas un día el programa en un cajón. No, no. Te agradezco mucho. Es muy lindo. Todos. No, no es lindo. Todos en un cajón. Nadie se que jode. El velorio perfecto. Nadie se quejó de morirse. Eso es verdad. Nadie se quejó. Y la comedia te gusta, te divierte. Sí, nos divertimos mucho. Y la pasamos bien. La pasamos bien. La gente se da cuenta que la pasamos bien. Aparte de la obra, dice... Y además si no te gustó de la pasada. Eso es lindo. ¿Y es muy humor negro? Muy. Más negro imposible. ¿Habías hecho algo así o no? No, no, no. De hecho, la última vez que hice teatro fue en la banda de Golden Rock, creo. Ah, hace dos, tres años. Con Mico Stand Up. Pero acá no, pero acá un guión muy lindo, escrito por Andrea Zifferman, que duraba cuatro horas la comedia y yo dije cuatro horas dentro del cajón es mucho. Hagámoslo un poquito más chico. Sí, claro. Y no, no, la achicamos porque quedaba grande. Pero es linda comedia, está muy bien escrita y nosotros nos divertimos mucho. Estuvimos muy bien dirigidos por Diego y por Gaby... Por Gaby... Gaby. Sabatini. Sí. Gaby Michetti. Gaby. Ahora chequeo. Pará, pará. Tiene temas con la memoria. No, no, no. Gaby Amato. No, no. Gaby Villalba. Villalba. Gaby Villalba. Muy bien. Hay que decirlo fuerte cuando uno se... Gabriel Villalba. Villalba. Vamos todavía. Para el debut usaste un calzoncillo autografiado o no? Sí. Ajá. Es una cábala tuya, ¿no? El elenco me lo autografió puesto. No, mentira, mentira. No, no sé cuándo empezó en mi vida que cada vez que empezaba un programa la familia me regalaba un calzón autografiado. Mirá. Y se acordaron esta vez, no sé cómo. Toda la familia lo autografiaba, ¿ellos? Claro, a mío. ¿Boxer o slip? Eh... Zunga. No. Zunga. No, eh... Gaby. Boxer. Boxer, pero eso es en bergudita. Ah, ok. Y lo van firmando. Y me lo firmaron todo, fotitos, lo que pudieron... Es raro igual, eh, tener la firma de tu familia en la zona íntima. Sí, pero depende del cachete, depende... Bien. He llegado a estrenar programas con impresión de fotos. Mirá. En el calzón. Han pasado cosas raras, sí, sí, sí. Claro. Pero es como sentirme en familia, ¿no? ¿Viste cómo te rompen los... Se me ocurren un montón de cosas que no voy a decir. No, los tenés cerca. Y cada vez que vas al baño decís... Tienes que ver con la mañana cuando te despertás. Por ejemplo. Qué grande está la tía, es decir. Sí, no está bien. Mirá, el narigón, mirá. Sí, mirá, el narigón. Se me escapó un familiar. Sí, claro. Ay, Julián, Julián. Qué plato. Y es verdad que en un programa, ¿no sabías el piedra, papel o tijera? No, eso me hicieron fama. Eso me tiró. A ver. Era con la familia Papaleo. Jugamos a piedra, papel o tijera, pero no con las manos, con unos cartones. Y no es jugar al piedra, papel o tijera. No, pero es con un televidente por teléfono. Ah. Entonces es difícil, porque es un cartón, los cartones son todos iguales. Claro. En el otro día decía piedra, papel o tijera. Entonces es difícil cuando no tenés la imagen de la piedra... Entiendo. ...de papel o tijera. Entonces me trababa, pero no es que no supiera, sino que no me salía. ¿Querés que juguemos uno ahora? Dale. Mirá, porque... Yo con cartones no. No, nosotros, tijera le gana al papel, claramente. Después, papel agarra la piedra. Sí. Pero el que la piedra le gana a la tijera es raro. Y es una suposición. Es como para terminar el juego. No, no, termina más. No termina más. Pero no es raro, no es raro. La rompe. Porque sale de la otra manera. Una tijera quiere cortar la piedra. ¿Qué le pasa? Rompe. Perfecto. Piedra, papel o tijera. Ah. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ah. ¡Ay, gané! ¡Vamos! ¡Qué bronca! Bueno, te vas a despedir de una anécdota hoy, Julián Weich. Yo te voy a ofrecer tres de tu vida. Si a vos no te gustan estas tres, elegís una cuarta que vos quieras. Ah, bueno. Una que estés harto de contar. La contás acá y no la podés contar nunca más. Pero nunca más es nunca más en tu vida. Bueno. Te invita a Mirta, Juanita Viale, el Pollo Álvarez. A Julián, a la gente del calzoncito, sí. Nada. Nadie. A Trebuc, nadie. Julián, primera anécdota. Cuando hiciste buena plata vendiendo de a una las cartas de un mazo. Sí. Quiero saber. Cuando sacaste al aire un concursante que no estaba en medio de una situación un poco rara. Sí. Uh, está fuerte. El perro sordo y con un problema de constipación que te daba mucha vergüenza sacar a pasear. Sí, todas son ciertas. A ver. ¿Todas son verdalejías? No, la que vos quieras, que vos estés harto de contar. Bueno, en épocas donde se regalaban coches por teléfono en los programas de televisión, que era... Había guita en la tele. Había plata. Sí. Había guita. Mandabas un messenger. Sí. Un mensajito y participabas del sorteo de un cero kilómetros. Yo quise regalar este vaso y me dijeron, no, para. No, para. Sí. Bueno, la cuestión es que era todo en vivo en el programa y yo llamé a un participante que se había ganado un cero kilómetros. Uh, qué alegría. Justo a tiempo. Y uno siempre está esperando que te digan hola, ¿qué tal? No, soy Julián, te ganaste un auto. ¿Había que decir hola, Julián o nada? No, no pienso que nada, no, no. Entonces me atiende y le digo, hola. Sebastián, sí. Te ganaste un cero kilómetro. Bueno. ¿Estás contento? Sí. ¿Qué pasa, Sebastián? Es que estoy en un velorio. ¡No! ¡No! Ahí velorio a la carta. Muy bueno. Y le dije, bueno, lo charlamos en otro momento. Y me dice, igual me dio a entender que no era de él. Claro, fue de compromiso. Tuvo que ir. Fue por el catering. Sí, me dijo, como diciendo, igual es algo medio como lejano. Sí, claro. El primo del primo. No sé ni quién es. Bueno, bueno, después hablamos. Besito, chau. Y agrego otras, sí, ya son dos las que no cuento más. Perfecto. Un día llamó a una persona que se ganó también un cero kilómetro y estaba en plena Panamericana con el auto incendiándose. ¡No! ¡No! Y a esa persona me la encontré en la calle hace poco en un shopping. ¡Te lo dejaste de poder! Me dijo, ¿sabés quién soy yo? Le digo, no, el que se le quemó el auto. No te puedo creer. Sí. ¿Y ese qué había ganado? ¿Un auto? ¿Un auto? No quemado. ¡No! Espectacular. Espectacular. Esta anécdota no la podés contar nunca más. ¡Oh, no! Chau, chau, chau. Chau, anécdota, chau. Te vas para siempre. Chau, anécdota, chau. Ya nunca volverá. Adiós, anécdota. Ah, escuchame. Bueno, ¿te vas a someter a un desafío de cinco segundos? Esto no termina más. Ya hice. Pero de otro desafío. Seis juegos. Tres entrevistas. Ajá. Y no te llevas nada. Ni el control remoto del televisor. No, te vas a llevar esto. Este sos vos. Esta taza es para vos. Mirá vos. Sí. Taza, taza. Cada uno a su casa. Es una ironía. Claro. Y escuchame, te la querés llevar, ¿no? Sí, puesta. Dale, diez lucas. ¿Estás bien? Después del corte, Julián Weich y el desafío de los cinco segundos. ¡Bien! Te recomiendo Regulip Mil con omega 3 de aceite de pescado que te ayuda a nivelar el colesterol y a bajar los triglicéridos. Regulip Mil, si te cuesta comer pescado, tomalo. Mira, incorporar pescado te ayuda a nivelar el colesterol, bajar los triglicéridos y cuidar tu salud cardiovascular. Por eso te recomiendo Regulip Mil con omega 3 de aceite de pescado. Una cápsula diaria que te ayuda a cuidar tu corazón. Regulip Mil, si te cuesta comer pescado, tomalo. Presentamos el nuevo Sin Roncar que ayuda a disminuir los ronquidos. Déjalo actuar 20 segundos en tu boca y listo. Sin Roncar y bienvenida a la noche más tranquila. ¡Mira! Nuevo Sin Roncar. El primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar. Bienvenida a la noche más tranquila. Gran momento con Julián Huaychen, la noche perfecta. ¿Algo más si ya te puedo decir, Julián? No, yo te digo, esto es verdad, viene por la taza, es lo único que me importa. Te la vas a llevar. Es lo único, yo me dijeron, hay una taza, listo, voy. Diez luquitas y es tuya, Julián, esta. Dale, tu cara, dice la noche perfecta atrás. Si querés te la firmo, si te la firmo por ocho lucas te la llevas. ¿Está bien? Bueno, desafío de cinco segundos. Acá no tenés que pensar lo que salga de tu corazón, Julián. Bueno. Por favor, te pido. Bueno. Si lo contestás mal, me echan. No, no, no. Lo que más te enoja. No vale guerra, corrupción. No, no, la mentira. ¿De verdad? Algo que no quisieras volver a hacer. Volver a este programa. No sé. Por ahora me echan. Qué pregunta fácil, pero difícil. Sí, insulto favorito. Nada, tu madre. Algo que solo haces cuando estás solo, valga la redundancia. Acá. Lo primero que le mirás a una mujer. Esta. Qué infantiles que son todos, che. Vos te estás riendo. Pero cuando es mala palabra la digo bajita. Bien. Algo que aprendiste a hacer de grande. El amor. No, no me sale todavía. Inglés. Estoy estudiando inglés. Muy bien. Yo también. ¿Y es? No. Yes, yes, yes. Lo mejor de estar casado. La cucharita. Y eso que con el tenedor que hiciste, bueno. Por eso no daño con la cuchara. Ya puedo tirarla y no pasa nada. Algo que solo haces fuera del país. Hablar en inglés. Perfecto. Pero en Uruguay no. Sí, también. Yo una vez que paso la frontera. Hello. How are you? Pero estamos en Montevideo. I don't know. I don't care. ¿Un atributo que te hubiera gustado tener? La pierna más larga. Bien. Nos pasa a todos. Sí, con el tronco, ¿no? Porque si no queda raro. Sí, claro. Algo. No seas humilde acá, ¿eh? Algo en lo que considerás que sos muy bueno. Haciendo la vertical. A ver. ¿Ahora? Sí. Uy. Nosotros, ojo al pigro, nosotros no sabemos hacerla. A ver, a ver. Necesito alguien que me tenga. Yo te tengo. No, porque si no me paso. Julián, eh, Peto, vení, los dos. No, no hace falta tanta gente. Sí, sí, sí. ¿Vos estás seguro de que querés hacer esto? No sé por qué dije eso. Ay, Dios. Hubiera dicho el conejito. Claro, ¿estás seguro? Desear conejito era más fácil. No. ¿Te vas a desnudar? No, pero me pongo... Sí, sí, sí. Acá ten el pantalón. No, no. Se hace con cinturón de seguridad. Sí. Perfecto, perfecto. Ay, qué nervioso. ¿Querés ponerte el calzocillo autografado? No, ya lo tengo. Ya lo tengo. Bien. Va a ser la vertical. Recién la autografía. ¿Para allá? No, es para un solo lado. Qué petiso somos los tres. Dale. No, esto es así, miren. Ustedes se ponen... La generación dorada. Dime que hago la puesta en escena. La generación dorada. Ah, ok, ok, ok. Yo voy a hacer la vertical así, de costado, porque si no la gente no la ve. Por eso nosotros te agarramos ahí. Con poner la mano así para que yo no me pase. Acá. Empieza el noti, chicos. No, si es así tengo que hacer dos verticales. Entonces, acá. Yo la hago acá. Y ustedes ponen la mano acá para que yo no me vaya. Dale. Muy nervioso. Desconfío a ustedes dos. Porque yo no me vaya, alcanza. Dale, dale, dale. Ay, ay, ay. Ay. Julián, 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 Julián. Ay, qué nervios. Perdón. Perdón que le den los autógrafos. Vénganla porque me voy. Bájenlo. 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 ¿Cómo va a bajar? ¿A bajar? No, 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 no. ¿Y ahora qué hago? No sé. Bájenlo, no, bajito. Terminad el programa. Ay. Di todo. Lo digo todo. Di todo. Di todo. Nos despedimos hasta mañana de noche perfecta. Está mareado, hombre, está mareado. Con yo. Dale. Dale. No, 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 no. Gracias.